En esta época decembrina es notorio el aumento de personas en las entidades bancarias, pero también los casos de hurto en la ciudad para evitar alguna situación. Se recomienda tener mucha precaución al momento de realizar diligencias en los cajeros automáticos y el retiro de dinero en las sedes bancarias. Procurar siempre utilizar los medios electrónicos. La segunda, procure pagar siempre con la tarjeta de débito en todos los puntos de pago que también eso ya es masivo. Y la tercera, en caso de que tenga que andar con efectivo, sacar mayores cuantías, pedir ayuda a la policía. La cuarta, nunca entre acompañado con un desconocido cajeros automático. Entre siempre solo y si entre con alguien que sea de su absoluta confianza y no permita que nadie vea sus claves. Eso en esencia es como las recomendaciones principales. Algunas entidades por esta época están estableciendo su horario de atención para los días 24 y 31. El 24 vamos a trabajar hasta el mediodía, el 31 no va a haber servicio al público, o sea que hasta el 30 pues ya me refiero a Bancolombia, pues que digamos que esto no es una decisión de comité, sino de bancos independientes. Cada banco toma una decisión pues con respecto a sus horarios. Dada la facilidad de los delincuentes para hacer de las suyas en las zonas bancarias, se ha dispuesto a una serie de patrullajes de la policía y uniformados a las afueras de las corporaciones.